¿Cuál es tu nombre, chico? Ramiro Uvea. ¿A qué equipo andas apoyando el día de hoy? Inotega. Ok, yo le voy a hacer una pregunta fácil de ver. Si usted me la contesta, yo le doy una borrita cortesía de Cisna y Acero, ¿le parece? Sí. Mencióneme a tres peloteros del equipo contrario. Luis Montalto, Pedro Torres y William Solís. ¿Qué, William Solís? Fácilito, ¿eh? ¿Cuál es su nombre padre? Eulaly Porfirio Escobre Herrera. Ok, mire, yo le voy a hacer una pregunta de ver. Si usted me la contesta bien, se gana una borrita cortesía de Cisna y Acero, ¿le parece? Sí. Ok, nárreme una pequeñita jugada de béisbol. Una pequeña jugada. La jugada perfecta que miré ahorita fue al final del juego, la cogida que hizo el de primera para el doble play. Ajá, ¿cómo lo hizo? Nárreme un pedazo. Lo hizo bien, quiso amarrar la bola, sostener la bola, pero tiró a segunda para el lado y ahí el otro le devuelve la pelota para el doble play en primera. Eso, aquí tiene. Mire, fácil, ¿cuál es tu nombre chico? Eldra Raus. Ok, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted me la contesta, se gana una borrita. ¿Me parece? Ok. Mencióneme a tres lanzadores del equipo de River. Kevin Solís, Juan Bermúdez y Pedro Torres. Fácilito, rápido, me lo cuento. ¿Cuál es tu nombre, madre? Cayetana Palazzo. ¿A qué equipo anda apoyando usted el día de hoy? ¿Cómo? ¿A qué equipo usted anda apoyando? Pues al Bruma de Ginoteca. Ok, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted me la contesta, se gana una borrita. Mencióneme para usted los tres peloteros más guapos de Ginoteca. Está Rafael Estrada, Michael Contreras, está Nilsson Celerón. ¿Puede seguir diciéndomelo? Está Edia Berrú. Eso, aquí tiene esta borrita, ¿ve? ¿Cuál es tu nombre? Jimmy Landon. ¿A qué equipo andas apoyando el día de hoy? Ginoteca. ¿100% Ginoteca? 100%. Ok, yo te voy a hacer una pregunta de béisbol. Si vos me la contestas, yo te doy una borrita cortesía de Cisna y Acero, ¿te parece? Sí. Mencioname en qué departamento se encuentran para vos las mujeres más guapas de toda Nicaragua. Ginoteca. ¿Vos dos más? Este es Lima, Tagal. Puro norte, me dijiste. Aquí tenemos una borrita. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, chico? Gilmer Ismael Hernández. Ok, mira, yo te voy a hacer una pregunta de béisbol. Si vos me la contestas, te ganas una gorrita. ¿Te parece? Sí, estoy bien. Mencioname a tres lanzadores del equipo de Ginoteca. Felipe Calero, Brian Herrera y... Jerry González. No, aquí tenés. Mira, facilito. ¿Cuál es tu nombre, muñeca? Erika Damari Hernández Gómez. Ok, Erika, aquí entre nos, comentame los tres peloteros más guapos de toda Nicaragua. Eh, más guapos, este, Jervin Valdivia, Michael Contreras, este, ¿qué más? Y Benjamín Valdivia, perdón. De aquí de... Ah, bueno. Aquí tiene. ¿Cuál es tu nombre? Marlin Picado. Marlin, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted me la contesta, yo le voy a una gorra cortesía. Decís media acero. ¿Le parece? Sí. Ok. Mencióneme los tres peloteros más guapos de toda Nicaragua. Guapos. Guapos o mejores. Bueno, mejores. O los más guapos para usted. Bueno, los mejores de aquí de Ginoteca. No, no, no. Los más guapos. Los más guapos. Este. Ahí. Rafael. Ajá. Este. No importa que no sean de Ginoteca, puede ser de todo el país. Dos más, dos más. ¡Ay, no! Le faltan dos. Es que no sé. Guapos, guapos, no sé. A ver, los mejores, a ver. Bueno, los mejores de Pichera, Santos Álvarez. ¿Y el no es guapo? Ah, no. Y el otro de... Otro mejor, este... Uno más. De Ramón Flores. ¿Y el no es guapo tampoco? No. ¡Qué modo! ¿Cuál es tu nombre? Evelyn Tatiana. Evelyn, mencioname los tres peloteros más guapos de toda Nicaragua. Aldo Espinosa, Saúl Orozco y... Uno más, uno más. Álvaro Acevedo. Aquí tiene, mira. ¿Cuál es tu nombre? José Ana Tamirano. Contestame una pregunta y yo te doy una gorra cortesía de Cisne de Acero. Bueno, está bien. ¿Qué? A ver si la podemos contestar, pues. Sí, sí vas a poder contestarla. Mencioname tres terceras bases de todo el país. Robin Saledón. Ophirio Castro. Álvaro Roy. Correcto. Aquí tiene la luz. ¿Cuál es tu nombre, chica? Catherine Blandón. ¿A qué equipo andas apoyando Ginoteca? Ginoteca. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Si vos me la contestas, yo te doy una gorra. Ok. Según vos, mencionaba los tres peloteros más guapos de todo el país. Guapos. De todo, de todo, de todo el país. ¿De todos los equipos? De todos los equipos. Más guapos. Uno es Rafael Estrada. Ah, ¿de acá? Ahí se mezcla. O puede ser de acá o del equipo que usted quiera. Bueno, de acá. Bueno, te voy a hacer otra vez de Ginoteca. ¿De Ginoteca? Bien, de Ginoteca está Rafael Estrada, Benjamín Valdivia. Dígame. Jerry González. Eso, aquí tenés. La wey, ahí tienen que encurazao. Patilla y la wey, ahí tienen que encurazao. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón.